Con amor hoy yo quiero cantar, doy fe, si se muere, ha reducido Ecuador. Parate mi gente, este es mi barrio que dice. Y así fueron 12 cuadras llenas de fiesta y compatriotas. Acá en el esquivel, en Ecuador, Guayaquil. Cerca de 200 mil ecuatorianos que bailaron y cantaron a lo largo de la avenida Bergen Line en New Jersey. Lindo, precioso, como es mi país. Una algarabía como si fuera el propio país. Es la única ocasión en el año que los migrantes residentes en esta parte de Estados Unidos se reúnen para celebrar el 10 de agosto y demostrar su orgullo de ser ecuatoriano. Claro que estamos orgullosos de ser ecuatorianos, no vino mi nevón, mi miau, miau. La única parte de la para todos los ecuatorianos, todos, y bien ecuatoriana yo. El ministro del deporte, José Francisco Ceballos, y la coordinadora de la iniciativa Yasuní TT, Ivonne Baki, encabezaron el desfile como invitados especiales. Me quedé impresionado porque yo he estado en varios desfiles, pero esto es maravilloso. Tener más contacto en un desfile como este, para mí me llena de felicidad y orgullo. Camisetas amarillas, carros alegóricos, reinas y comparsas que por un momento hacen olvidar que estamos en Estados Unidos. Estamos unidos siempre, por siempre, carajo. Entre serranos, costeños, del oriente, toda la gente, nos unimos con esto, a un solo grito de vive el Ecuador. ¡Vive el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! Es el sentimiento de los ecuatorianos en el extranjero. Un amor que crece a la distancia. En New Jersey, Estados Unidos, con cámaras de Orlando de la Cruz, Gustavo Merino, Gama Noticias. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador!